Hace rato me picó un mosquito y el culero me agarró porque andaba solito, si hubiera habido más bandas le dan... Me robaron mi cuentita. Así que estoy volviendo a empezar casi prácticamente desde cero. Y pues ya veremos a ver qué pasa después de un tiempo. Pero en fin, ya. Lo que pasó, pasó. Así que vamos a empezar desde cero. Otra vez. Ok. Vamos a ver si no nos encontramos a nadie por aquí. Porque no tengo ni una pinche arma. Oh, ya. Ahí se ve. Ahí se ve. Bueno, al menos ya te vuelvo. Dos cosas. Quise conseguir en un tiempo el max para grabar porque se ve bien. Pero desgraciadamente no se pudo. Se la guiaba cuando grababa. Así que pues. En fin. Ya. ¡Ah! ¡Apúntele bien! Vamos por él. Botcito, creo. Sí. Bueno, vamos. Ya decimos nuestra primera luz. Así que a unos. Primero asesinato. Vámonos. Van dos. Ah, tiene Thompson. Eh, queda igual. Ok. Aparecerá ya hay en el carro. Oh, 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 oh. No se ve de dónde venga. Jeje, bol. Ok, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vámonos. Eso no me lo esperas. Vámonos. Después de estar dando vueltas como pendejo por media hora. Vámonos. Ay, me dirán, ¿dónde son botsitos? Pues sí, pero algo es algo. Ah, míralo. Ok. La llevo. Vámonos. Pero bueno. Vámonos. Casi. Opale Hola Apúntele bien Ay Ah Jejeje Por ahí tiene que ser el otro Vamos a buscarlo Voy a voltear hacia la derecha y voy a decir Ay cabrón me vio Mira I do it all For you Hola Vámonos Uy Ah está lejos Está lejos Atrás 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 Uh Mataron Son botsitos pero Dan batalla Vamos Seguir buscando gente Vámonos Vamos a ver Tiene que haber Ok Soy yo Ok Ok Un Espérate que agresivo Oigo a alguien, oigo a alguien, oigo a alguien ¿Qué es eso? ¿Dónde era mi cabeza? Sí, había escuchado algo Hola, buenas noches Ah, no fui yo Me lo robaron Qué ratero Oye, eso no se vale Aja Hola amiguita Vamos, 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 vamos Y raterito Ya casi, ya casi, faltan dos Y posiblemente uno de esos dos me vaya a matar ¿Quién sabe? Estaba aquí ya son zote Y mira, y mira, y mira Aquí está Ahí está Y queda uno Queda uno Uy, 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 uy Vamos a ver esto Me lo llevo, tiro a la cabeza Ah, no le pego, tiro a la cabeza Adiós